Toda una fiesta, anoche le comentaba en la misa a la gente de GAN que reúne todas las condiciones de la fiesta, es el encuentro de las familias, es en un lugar que nos concentra a todos, la alegría porque, bueno, entre los llantos, la alegría cuando explota se convierte en llanto en cierta forma, y ver a todos los peregrinos que entraban, con el bochinche, ¿qué hace? A veces uno está medio, qué sé yo, con los bochinches, no está acostumbrado, somos del tiempo antiguo, pero es toda una fiesta, entrar con las imágenes, ver como el tema de las lágrimas, de haber llegado, con los dolores, comenzar la misa y frenar un poquito porque venían todavía unas batucadas que ingresaban y el bochinche y todo eso, faltaban los fuegos artificiales, y realmente es una fiesta, aparte por lo emotivo de circunstancias que uno conoce, que uno conoce. Yo te digo, bueno, a mí me tocó celebrar misa al grupo que venía de Colón, que eran 120, acá en el Club Compañía, una noche cuando venía de GAM, bueno, me llamaron para celebrar misa, al día siguiente le celebré a los que venían peregrinando desde Rojas, en la capilla de Fátima, de GAM, y al día siguiente me tocó celebrar la misa a los de Salto, en Carmen Dareco. Y así sucesivamente uno los va acompañando y va viendo el proceso que se hace porque cada dolor exige un esfuerzo y un acto de fe. Yo siempre le digo a la gente que en la peregrinación está el sentido de lo que es la vida, y en la vida no siempre las cosas son fáciles, están las incomodidades, donde uno tiene que volver a firmar la fe, y a veces hasta lo que pasa en una peregrinación, que no es un fracaso, el tener que subir un tiempito al camión para trasladarte porque no te dan las piernas o porque está muy ampollado, lo que sea, eso forma parte también de la vida, donde a veces se nos frena y luego, bueno, hay que continuar. Y entonces todo ese proceso en lo que uno ve, la alegría de que un joven de acá se bautizó, después la cantidad de jóvenes que se confirmaron de toda la diócesis allá en Luján, y también, bueno, lo emotivo que se vuelve gracia para nosotros a través de este jovencito peregrino que ya hace dos meses que falleció acá, Facundo, me perdonen los papás si me confundo el nombre porque se me van, ahora estoy medio cansado, pero sí es Facundo, y ellos ser padrinos del muchacho que se va a confirmar, vos ves en las portadas de la imagencita, esos que llevan y que se ponen todas ante el altar, mirar las fotitos de peregrinos que han fallecido, de jóvenes, hasta de un santito que teníamos como cura, un chico de rojas, Marcelito Chúcaro, que tenía su discapacidad corporal, pero la capacidad de caridad y de servicio que tenía es impresionante, es un santito, y ves las fotitos de cada uno de estos, todos estos jóvenes y estos curitas que han pasado, es muy emotivo, es muy emotivo, y uno viene reconfortado, uno viene reconfortado.